Hola, hola, estoy Lola Cuponera. Vengo súper tarde, voy a hacer esto muy rápido, espero que se puedan entender. Estos son los especiales de CVS de julio 29, agosto 4. Hice tres especiales que fueron la de cuando gastas 30 dólares, te regresan 10 dólares para atrás. Más aparte, hice la especial de los Oral-B Indicators. Y también hice la especial de los Cut Paper Towels. So, esta semana, lo que yo compré fueron dos Oral-B, estos son los Indicators, dos Head & Shoulders, tres Pantene, dos Tide Pods, y un Scat, no, son dos Scat y dos de baño. So, son total 13 productos y vamos a empezar con las especiales juntas. So, la primera especial está cuando gastas 30 dólares, son 10, incluyen estos productos, igual que los Head & Shoulders. So, lo que yo agarré fue, en esta especial, dos Tide Pods, dos Head & Shoulders y tres Pantene. So, eso en total, voy rápido. Fueron 33 dólares y 88 centavos. Y luego, los cupones manufactureros que todos tienen, no todos, P&G, varias, en muchos lugares, muchas gentes no ganan Tide o Tide Pods, pero son cupones, normalmente, pueden alcanzar si no printearlos o tan digitalmente en la aplicación de CVS. So, el primer cupón está de 4 dólares en 2 de Head & Shoulders, 5 dólares en 3 de Pantene, y 3 dólares en los Tide Pods. Estos son cupones manufactureros que llegaron en el P&G esta semana. Este fue uno de los libritos. Abajo, si quiere, en los comentarios, voy a dejar el link de los cupones que vinieron esta semana, porque muchos de esos cupones que usé en estas especiales, estos especiales son cupones que vinieron esta semana. So, aquí tengo el P&G de agosto, que salió ayer o hoy. Los cupones que usé fueron los que estaban aquí. Este cupón es el que usé de 3 dólares. Aquí dice de Tide Liquid Detergent, más de 92 onzas o Tide Pods. So, este está diferente, muchas veces tienen la foto de los Tide Pods, pero esta vez no tienen, nomás tienen la foto. Tienen esta chiquitita, pero normalmente los de 16 incluyen. So, este es el cupón de los Tide Pods de 3 dólares. So, usé dos de estos y luego usé el cupón de 4 dólares de Head & Shoulders y luego usé el cupón de 5 dólares en 3 de Pantene. So, estos son los cupones manufactureros que usé. En la aplicación de CVS, aquí dice en el ad que hay un cupón que nomás se puede mandar en la aplicación de 1 dólar y 50 centavos. A este cupón le va a salir a todos si ustedes usan la aplicación de CVS. So, ya más aparte, ese cupón de 1 dólar y 50 centavos automáticamente lo va a quitar cuando se manda su tarjeta. En la aplicación de CVS hay un cupón también de digital de 4 dólares en 2 de Head & Shoulders. Igual que hay un cupón digital de 3 dólares de Tide Pods. Y se mira igual como el cupón que salió en el P&G. Lo que no encontré es, no encontré un cupón digitalmente de 5 dólares en 3 de Pantene que siempre hay en la aplicación de CVS, pero esta vez no lo encontré. So, ese cupón no está en el CVS, no sé si ustedes tienen. So, esas son las opciones si ustedes no tienen los cupones manufactureros. So, lo siguiente fueron los cupones personales. Estos no les salen a todos dependiendo ustedes que compran o si están empezando. Estos son los cupones que acumulan con tiempo y varias veces varia. So, aquí tengo un cupón de 4 dólares de 18 de CVS de shampoo, conditioners y stylers. So, yo tengo que gastar más de 18 dólares más de cupones, menos de cupones, no con cupones, sin cupones. Bueno, estos están a 12 dólares y estos están a 12 dólares. Estos son el precio que están en especial. So, en total son 24 dólares en shampoo y conditioners que estoy comprando. So, ya califico para ese cupón de CVS de 4 dólares en 18. El otro cupón que tenía era 3 dólares en Tide Pods. 3 dólares en 10 dólares de Tide Pods. Y eso nunca me ha dado un cupón digitalmente así. So, es la primera vez personal que me han dado. So, estos están a 4.94 en la especial. 4.94, aquí están. Y hay un cupón de 3 dólares en este cupón. So, dos juntos, el total sale a 9 dólares y 88 centavos por ahí. Pero sí me pasó el cupón personal de 3 dólares en 10. Es el 98% que alcances a los 10. So, estos son los cupones personales que yo usé en esta especial. So, ya el total, el fin es 33 dólares y 88 centavos. Los cupones manufactureros me quitan 16 dólares y 50 centavos. So, si ustedes no tienen personal, este es el total que está quitando con los cupones. Más aparte, con los cupones personales me están quitando 7 dólares más. So, en total, esto es antes de Extra Bucks. Y antes de los, el dinero de Extra Bucks que pueden usar es 10 dólares y 38 centavos. Pero en esta especial, le regresan 10 dólares en la compra de 30 dólares. So, en total, todo esto me salió 38 centavos. Obvio, sin taxas. En esta especial. So, estuvo súper en esta especial. Todo depende de la especial, los cupones personales, pero en total no es tanto. So, la siguiente especial, mucha gente, no sé si ustedes también recibieron. Yo recibí un cupón de 5 dólares en 40 de cualquier compra. So, yo junté, es la razón por qué hice esta Scott, esta especial con la especial de Scott. Porque yo ocupo papel de baño y ya tengo mucho que no ocupo papel de baño de Scott o de, sí, de Scott. So, esta es la primera vez que, en mucho tiempo que compro esta especial. So, la especial, no sé si de esta manera les ayuda más. Y supuestamente tengo prisa, tengo prisa y me estás tomando tiempo. Buenos días a Laura, a Laura Cepeta y Laura RV Logs y Rosy Rivera. So, aquí está la especial del Scott. Está cuando gastas 20, te regresan 5 dólares. So, aquí está el Scott a 5.99 de papel de cocina y está a 6.99 el papel de baño. En esta especial hay cupones de 50 centavos en cada uno. Y este salió en el Smart Source de esta semana. No tengo cupón para enseñarles porque los usé, pero aquí estaban unos 50 centavos del Scott y otro de baño y de cocina. So, usé esos dos cupones por cada uno. So, de acá señales, esa especial. So, están a 5. Todo depende de ustedes. El total tiene que pasar de más de 20. Pueden comprar 6, 2 de, 3 de estos o 3, 4 de estos. Todos ustedes, depende de qué ocupan. Yo compré 2 de Scott y 2 de baño porque es lo que yo quería. So, mi total era 24.96. So, si pasan mis 20 dólares. Usé dos cupones 50 centavos de papel de cocina y dos cupones 50 centavos de papel de baño. Son 2 dólares de cupones manufactureros que estoy usando en este especial. Estoy incluyendo el cupón de 5 dólares en 40. La razón que lo estoy incluyendo en esta especial porque, aunque estos son 20, pero más aparte los 30 dólares de la especial de Head & Shoulders de P&G. Lo estoy juntando los dos, pero le estoy quitando el total de 5 dólares a esta especial. Porque en esta especial que hice de Head & Shoulders es nomás 32 centavos que me salió. So, en verdad, los 5 dólares no le están afectando a esta especial. Quiero que le afecte a esta especial. No sé si me entienden. So, le quité los 5 dólares porque la razón que hice esta especial es porque tenía el 5 en 40. So, el total después de los cupones manufactureros y el 5 en 40 de CVS en el gasto es 17.96. Pero en esta especial me están quitando 5 dólares. Si, me están quitando 5 dólares. No, me están dando 5 dólares por esta oferta. So, en total es 3 dólares y 24 centavos por cada paquete. So, es súper buen precio para los brand de Scott. Porque lo único baratito que yo he comprado de 3 dólares y cachitos son los Fiora que aquí venden en King Houston. So, puedo sobrevivir con 3 dólares y 24 centavos en la brand de Scott. Especialmente estos que duran mucho. So, ya lo último. Son los, perdón, estoy en vivo y me estoy moviendo mucho. Los Indicators. Indicators toothbrushes de Oral-B. Estos es Oral-B. Estos están en especial. No, 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 no. Están en especial. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, aquí están. Cuando compran uno, le regresan 4 dólares para atrás en Extra Bucks. So, esto lo puedes hacer dos veces por tarjeta. Y dice que hay un cupón esta semana en sus papeles. So, salió en el PG. So, en esta especial, el cupón que está en el PG es de un dólar. Que es este. Adult Manute Brush. Y ahí dice que no excluye. So, y luego también hay un cupón digital de estos que salieron. So, este es el value pack de dos cepillos de dientes. So, compré dos. A ver si lo apunte. Perdón. Están a 5.29 en mi tienda. So, en total por dos es 10 dólares y 58 centavos. Ya sé que CVS tienen el precio un poquito más caro de regulares que están en Walmart o donde los compran regularmente. Pero me hace una locura a mí comprar cuatro cepillos manuales por 10 dólares. Eso es una locura. Pero están a 10 dólares y 58 centavos. Aquí enseñé que pueden usar un cupón de PG de un dólar. Pero también pueden usar el cupón de digital. So, pueden usar dos si ustedes no pueden printear uno. Y mandan uno a su tarjeta digitalmente en la aplicación de CVS. So, ahora les estoy diciendo las dos opciones si quieren. So, estos son cupones manufacturados o son dos dólares que me quitan. Ya los cupones personales son dependiendo de persona. Yo tengo dos dólares de Crest. No puse Crest, pero... Deja enseñarles... Cómo se mira ese cupón. Porque... Aquí está. Estos son cupones que mando a mi tarjeta. Y cuando escanea su tarjeta, les enseño que les mandaron su tarjeta. So, este es el cupón que usé. Es dos dólares en ocho de Crest, Scope, Oro-B, en Toothpaste, Toothbrush o Rents. So, este es Oro-B. So, me está quitando los dos dólares en ocho en Oro-B Toothbrush. So, como son diez dólares que ya estoy gastando, so, me califica. Más aparte, tenía un cupón de CVS igual de un dólar en cupón manufacturado. Perdón, que se está yendo el enfoco. Como que se quiere enfocar en mucho. Tenía un dólar en un cepillo de dientes manual. A parte, so, en total fue cinco dólares y cincuenta y ocho centavos. Después de los cupones manufactureros y personales. Y me regresaron ocho dólares en esta especial. So, me salieron gratis y ganancia de dos dólares y cuarenta y dos centavos. So, estos me salieron gratis. Más aparte, fueron ganancia de dos dólares y cuarenta y dos centavos con los cupones personales. Si ustedes no tienen cupones personales, como quiera, usando, comprando esto, usando el cupón de un dólar, es cuatro veintinueve. Y le regresan cuatro dólares para atrás, sale veintinueve centavos. O si no tienen cupones personales, pues les sale bien. Igual, si tienen, pues les salen súper mejor. Ahorita, ya no tengo tiempo para repasar con los receipts. Pero les voy a decir rápidamente mi total para que ustedes les ayude un poquito más. Mi total en todo que yo pagué con mi dinero, que es con cash, con mi dinero y con las taxas. Incluye, lo tenía escribido a propósito, pero perdí el papel. Bueno, incluye con cash lo que yo gasté fueron veinticinco dólares. Veinticinco, ya. Que incluye, vamos a hacer, treinta y dos centavos en un recibo y en la grande. Lo triste de la situación a veces cuando tienes ustedes los cupones que salen después de las compras de su recibo de cuatro dólares en cuarenta, tres dólares en veinte, de que muchos otros están agarrando y a veces ayuda mucho, que ayuda mucho su total. Pero cuando tienen esos cupones de CVS, cuando tienen que gastar cuarenta o treinta para que les quiten, a veces estamos gastando más de nuestro bolsillo porque estamos agarrando el total de cuarenta. Ustedes me conocen que muchas de las veces yo pago en transacciones porque estoy rolando los extra bucks para que me salga menos del bolsillo. Pero cuando tengo que gastar cuarenta, los extra bucks a veces no me sirven. No me sirven tanto porque no me hacen, como la cadena de cuarenta y con los cupones y el diez dólares de extra bucks que tuve la semana pasada o once dólares, sí te ayuda con el total, pero todavía están gastando mucho del bolsillo porque están gastando cuarenta. Entonces, tienen que tener ustedes esa, ver que cuando tienen esos cupones sí van a gastar más del bolsillo. Entonces, en el total de los cuarenta, si yo pagué veintidós, veintitrés dólares de mi bolsillo, más aparte si rolé los extra bucks otra vez, en uno ya pagué menos. En total yo pagué como veinticinco dólares y al final ya me quedé con los cinco dólares de este de... este es de... el scat. No, ese no es el scat. Ese es el scat. Y luego me quedé con trece dólares de extra bucks, les quiero decir. Más sencillo. Si gasté veinticinco dólares de mi dinero y me quedé con trece dólares de extra bucks para la otra semana. So, en total yo miro que me salió muy bien esta semana lo que gasté porque si gasté... Ya con la especial de scat ya eran veinticinco dólares que ya estaba gastando. Pero si los highpods y gané los shampoos y los toothpaste. So, si me salió bien esta especial. No sé si me entendieron bien. Ojalá que sí. Pero ahí les dejo con este video. En vivo estoy más revuelta. Pero también les quería decir una cosa. Antes que de colgar. Bueno, para estos. Alcancé tres mil suscriptores. Ustedes, muchos de ustedes son nuevos o son nuevos en mi canal que me están mirando. Y les quiero comentar que gracias por ver mis videos y todo. A mí me da un poco nervios que me está mirando tanta gente. Pero les quiero decir. Yo no hago esto profesionalmente. Como muchas de las gentes hacen con su Tepic o cupones para comida. Que tienen bien todo su de esta. Yo, para mí, ayudarles a ustedes es grabar un video en vivo y mandarlo a YouTube y ya. Eso es mi propósito porque yo les quiero ayudar. Pero siento y hasta me siento mal porque no lo hago la manera que supuestamente se están haciendo correctamente. Yo lo hago todo revuelto. Y quiero en el futuro así hacerlo más detalladamente, con despacio, con editing y agregar cosas así. Pero en verdad no está en mi tiempo, en mi espacio de tiempo. Y más aparte, en estos esos, yo no lo estoy personalmente, yo no estoy haciendo por dinero para agarrar. Yo nunca les he dicho suscríbase a mi canal o pongan like o nada de eso. Porque en verdad, a mí no quiero decir, quiero decir que no me importa. En total, si ustedes tienen muchos años mirándome, tengo dos años con estos videos de cupones. En verdad me da un común nervio tener tanta gente mirándome a la misma vez. Me dijo YouTube una vez que un video de CBS que tengo, a mí, que tengo del año pasado de CBS. Es como sea la aplicación de CBS, tiene más de 10 mil vistas. Y para mucha gente no está nada, pero para mí es algo, es una locura, 10 mil en un video. So, y luego esta semana también los cupones, los videos que hice de cupones que vinieron esta semana de Houston Chronicle. En 24 horas ya tengo 2 mil vistas y eso nunca ha pasado. Casi mucha gente no les gustan los videos cuando estoy enseñando los cupones. Lo más que he agarrado en una semana es mil. O últimamente he agarrado como 400, que es normalmente lo que hay porque mucha gente no le gusta. Pero tener 2 mil vistas en un video así en 24 horas es algo. Más aparte, en estos especiales yo tengo una aplicación de CBS, a mí, de YouTube, que me están diciendo que 70% de ustedes que miran mis canales no están suscribidos a mi canal. 70%. Y los 30% que miran mi canal si están suscribidos. Eso, eso es lo que me, wow, lo que a veces me dicen que yo nunca les voy a decir a ustedes que ustedes me suscriban. A veces sí es mejor por la razón que ustedes cuando sacan un video me pueden mirar más rápido. Y cuando estoy en vivo me pueden mirar porque cuando están suscribidos sus notificaciones enseñan. Pero muchas de las veces, yo, yo soy testiga, yo tengo que, miro muchos canales en YouTube y no estoy suscribida a ninguno de esos canales. A veces porque, no sé por qué, o a veces no me gusta que me notifiquen cada rato. So, es una, es bien, es bien chistoso en eso. Pero le estoy diciendo en esto, yo les pague a ustedes, a cada uno de ustedes que están suscribidos a mi canal. Y una más grande a los que no están suscribidos a mi canal. Ustedes, en verdad, los que me motivan más para cuponear, porque yo digo, tengo que ir a cuponear porque tengo que grabar video para los que quieren aprender a cuponear. Es más difícil cuponear en estos días porque hay mucho límite de todo. Eso es algo, algo que, que mucha gente quiere aprender. Y como estos sencillitos, me da el maravillo que muchas cosas que ocupamos es gratis o más barato. So, si les puedo ayudar, los puedo ayudar. Ustedes siempre saben que me pueden preguntar cosas de abajo y yo les contesto. De esto, so, ya me voy, este video corto que ya tengo 20 minutos haciendo. Saludos a Marlene Funtz, a Gloria Hernández, que me están comentando en vivo. A Trinity Hurtado, a Laura Air Vlogs, a Laura Air Vlogs, a Laura Air Vlogs. Yo le pague a Laura y a Norma Vinaley. Hola, hola. So, ahí les digo con este video, tengan un buen domingo y Dios bendiga. Bye. Oh, y Pilar Maderos, que me saluda. Bye. Dios bendiga. Bye. Oh, y a Carmen Bravo. Antes de cortar, saludar a todos que me están comentando para que no se sientan. Ok. Ok, bye. Dios bendiga. Bye, bye.